¡Hola, hola! Bienvenidos a Juntos TV Navidad, el noticiero de las familias. Comenzamos esta semana conociendo cómo fue la experiencia de nuestras familias en Vigadeñas el pasado viernes 27 de noviembre, al ver pasar nuestra caravana Juntos en Familia por las localidades de San Rafael, La Mina y La Cuadrita, junto a la agrupación Arte en La Loma. Y continuamos llenando de alegría y esperanza en los hogares en Vigadeños. Hoy, lunes 30 de noviembre, a partir de las 6 p.m., nuestra caravana estará visitando El Salado, Chinguí Uno y Chinguí Dos, en compañía de New Generation. Mañana, martes 1 de diciembre, la ruta visitará las localidades de La Loma del Chocho, Las Brujas y La Inmaculada, en compañía de Ángeles de la Navidad, para que se programen y esperen con ansias la llegada de nuestra caravana. Los esperamos a través de las redes sociales de nuestra gestora social, Erika Sierra, para que se conecten con nuestra programación y sean parte del recorrido. Conozcamos ahora algunas noticias muy importantes que tenemos para todos ustedes. Recuerdan que yo les estuve diciendo en los anteriores capítulos de Juntos TV que se prepararan para los concursos navideños, pues llegó el momento de participar. Así es, durante esta semana, a partir de mañana, martes 1 de diciembre, al lunes 7 de diciembre, estaremos realizando a través de las redes sociales dos concursos, uno por Instagram y uno por Facebook. Y por supuesto, pueden participar en ambos. Comencemos conociendo el concurso número 1. ¿Y qué tal si creamos en familia? Lo único que deben hacer es realizar una creación navideña con material reciclable. Puede ser un árbol de Navidad, un pesebre, una corona navideña, un arreglo, instrumentos, lo que deseen. Esta actividad nos permitirá reconocer que todas las emociones que tenemos son importantes y válidas. No hay emociones malas o buenas. Sin embargo, la forma en la que reaccionamos cuando las experimentamos no siempre es la correcta. En su perfil de Facebook, compartan una fotografía donde aparezcan los creadores y el invento navideño. En esta publicación deben etiquetar a Erika Sierra, nuestra gestora social, y a la cuenta de la Secretaría de Educación y Cultura de Envigado. Además, no pueden olvidar utilizar el hashtag numeral Envigado Forma con Amor. Tengan presente que deben participar como mínimo tres personas por familia. Vayan al canal de YouTube de Erika Sierra Quiroga y vean el video de conexión antes que corrección, el cual les dará pautas para un mejor acompañamiento en el desarrollo de toda la actividad. ¡Ojo! A este video también le deben dar like. ¡Y listo! Ganará la familia con más me gusta, así que compartan su foto con todos los conocidos para que les ayuden a ganar. Vamos ahora con el concurso número 2. Narrando mi propio cuento. Realicen un cuento creativo que tenga como tema principal la hermosa época de la Navidad y que esté enfocado en una situación de prevención de violencia o abuso sexual. Esta actividad nos ayudará a orientar a nuestros hijos al cuidado y respeto por su cuerpo, fortalecer lazos de seguridad y comunicación con el fin de afianzar en ellos la confianza. En familia, recuerden mínimo tres personas, hagan un video de máximo un minuto leyendo su texto y publiquenlo en Instagram. Etiqueten a Erika Sierra y a la Secretaría de Educación y Cultura del municipio de Envigado. Por supuesto, no olviden utilizar el hashtag numeral Envigado Forma Con Amor. En el canal de YouTube de Erika Sierra Quiroga encontrarán el video Prevención del Abuso Sexual, el cual los ayudará a realizar esta actividad. Claramente, a este video también deben darle like. La familia ganadora será la que logra obtener más likes en su publicación. Estamos ansiosos por conocer todas sus creaciones. Recuerden, ambos concursos comienzan mañana martes 1 de diciembre hasta el lunes 7 de diciembre. Por otra parte, mañana también comienzan los talleres de Envigado Forma Con Amor, así que los esperamos a todos y a todas a partir de las 4 de la tarde a través del canal de YouTube de Erika Sierra Quiroga, porque en familia aprenderemos de manera didáctica sobre relaciones horizontales a través del taller Tú y yo viviendo la Navidad. Lo que necesitamos para esta actividad es ropa que nos ayude a caracterizar los personajes de la Navidad, a San José, la Virgen María, el Niño Dios, el Buey y la Mula, como también materiales que nos permitan recrear el pesebre, como telas, cajas, marcadores, lana, cartón, papel periódico, de revista o reciclable. ¡Los esperamos! Recuerden visitar la página web sumemosfamilias.org para que siempre estén conectados con nuestra programación. Aquí termina nuestro capítulo de Juntos TV Navidad. Los invito para que hoy le digamos no a la pólvora, sí a la alegría. Vamos con Víctor Tobón, Master Teacher del CIT, quien nos compartirá el texto, que es un muchacho de Bert Wheeler. Y recuerden, la magia de esta época es cuidarnos y cuidar a los nuestros. ¡Chao, chao! Buenas noches para todos y todas. El texto que leeremos el día de hoy es que es un muchacho del escritor Bert Wheeler. Los muchachos vienen en tamaños, pesos y colores surtidos. Se los encuentra donde quiera, encima, debajo, dentro, trepando, colgando, corriendo, saltando. Las mamás los adoran, las niñitas los odian, las hermanas y los hermanos mayores los toleran, los adultos los desconocen y en el cielo los protegen. Un muchacho es la verdad con la cara sucia, la sabiduría con el pelo desgreñado, la esperanza del futuro con una rana en el bolsillo. Un muchacho tiene el apetito de un caballo, la digestión de un traga espadas, la energía de una bomba atómica, la curiosidad de un gato, los pulmones de un dictador, la imaginación de Julio Verne, la timidez de una violeta, la audacia de una trampa de acero, el entusiasmo de un triquitraque y cuando hace algo tiene cinco pulgares en la mano. Les encantan los dulces, las navacas, las sierras, la navidad, los libros con láminas, el chico de los vecinos, el campo, el agua en su estado natural, los animales grandes, papá, los trenes, los domingos por la mañana y los carros de bomberos. Les desagradan las visitas, la doctrina, la escuela, los libros sin láminas, las lecciones de música, las corbatas, los peluqueros, las muchachas, los abrigos, los adultos y la hora de acostarse. Nadie más se levanta tan temprano ni se sienta a comer tan tarde. Nadie más puede embutirse en el bolsillo un cortaplumas olvidado, una fruta mordida, medio metro de cordel, un saquito de picadura vacío, dos caramelos, seis centavos, una onda, un trozo de sustancia desconocida y un auténtico anillo supersónico de clave de con un compartimiento secreto. Un muchacho es una criatura mágica, usted puede cerrarle la puerta del cuarto donde guardan las herramientas, pero no puede cerrarle la puerta de su corazón, puede echarlo del estudio, pero no puede echarlo de su mente. Todo el poderío suyo se rinde ante él, es un carcelero, su jefe y su amo. Él es un manojito caripecoso, pero cuando usted llega a casa por la noche con sus esperanzas y sus ambiciones hechas pedazos, él puede remediarlo todo con dos palabritas mágicas, Hola papayito, muchas gracias.